Continuamos este recorrido, en estos momentos nos encontramos cercanos a la unidad educativa Malpica en el municipio Nahuanahua, en Valencia, el centro de Venezuela, con el señor... Exauna Barra. Señor Exauna, cuéntenos cómo ha sido el proceso para usted. Mira, el proceso comenzó temprano, o sea, eso de las 7 y media ya comenzaron las personas a entrar. Había, vamos, no vamos a decir que había una cola grande, pero sí había un grupo de personas esperando por votar. Luego después de votar se han movilizado para acá a llevar el control de los números de votantes y sí ha sido bastante fluido. ¿Qué están haciendo en el punto rojo? Mira, en este punto me enteraron a eso de las 8 de la mañana. Lo que están haciendo es escaneando el carnet de la patria, o sea, las personas que ya han votado. Eso es lo que... ¿Tienen algún beneficio los electores que... Mira, no, o sea, realmente no lo sabemos, pero como tú sabes que el presidente en los... En sus mitines ha dicho que hay un premio por lo que voten las personas a lo mejor piensan que se escanean en el carnet, tienen esa de soledad de lecho un premio, pues, ¿cuál? No sabemos si es una rifa o lo que sea, pues, o un bono adicional por haber votado, entonces, quizás eso es lo que mueva a la gente de que vengan a escanear el carnet. ¿El proceso de cola en el punto rojo ha sido rápido? ¿El registro o el escaneo del carnet cómo se llama? Mira, el escaneo del carnet es rápido, pues, ni siquiera se hace cola. La cola se hace porque después ellos se anotan, este, porque como aquí cerca funcionan, o sea, las comunidades vecinas, entonces, ellos se agrupan y tienen un control de los que han movilizado, de los que han venido a votar, entonces, por eso es que tú ves alguna colita, pues. O sea, la mayoría de personas que están aquí, que tú ves, o sea, todos son vecinos, todos se conocen. O sea, la mayoría de personas que están aquí, que están aquí, que están aquí, que están aquí.